Inclusive, antes de grabar, ya estás demostrando tu capacidad neuronal 111 likes, bueno, se los voy a perdonar esta vez porque... Al fin y al cabo tengo que grabar, ¿sabes? No quiero hacer nada hasta que lleguen las actualizaciones Para ver qué trae, pero bueno, bueno, bueno Luna en Wilders Workshop en 800% No es usual, ya empecé, pero bueno, muy buenas a todos Terrarians, sí, bienvenidos de vuelta a 800% Reglas, tenemos prohibido utilizar armas, armaduras, accesorios y pociones de otra clase que no sea magia Segunda regla, tenemos que conseguir todas las armas de la clasificación otros de la rama de magia Básicamente no podemos utilizar ni varitas ni tomos, ¿ok? Tomos son libros, por si acaso Y poco más Les recuerdo que 150 likes y mañana nuevo episodio Aunque estamos con 111 y vamos a hacerlo Pero bueno, hay que grabar, como digo, hay que grabar porque si no, no grabo nada al final O sea, no quiero una serie Inclusive creo que por aquí hay un comentario sobre ese tema Y bueno, como lo digo, aparte de que... De que eso no llegamos todavía, pues es una lástima, ¿no? Realmente... Si no puedo hacer que 100 personas, 150 personas le den like a un video Significa que realmente no es tan bueno como me gustaría, ¿no? Realmente... Yo me imagino que es muy épico, pero realmente es una mierda Entonces, pues eso Lo que tenía pensado era decirles a ustedes, así por puro placer Es que quiero hacerme... La verdad es que no sé muy bien cómo funciona, por eso lo estoy diciendo Un grupo en Discord, ¿ok? Discord es una aplicación para PC, según yo nada más En la cual, pues es como Skype, básicamente es Skype en resumidas cuentas Y con esta aplicación, pues puedes llamar en grupo Principalmente en grupo, obviamente porque es un grupo Y... Agregar masivamente a todo el que quiera entrar Para poder platicar de vez en cuando Y, pues yo que sé, unos cuantos mensajes por ahí, por acá, que si, cuando, que, por acá Y bueno, si es que puedo, les dejaré algún link en algún momento, ¿ok? Que creo que es por un link Y ya entran directamente y me agregan y todos contentos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece mi idea? Top pro, ¿eh? Aunque también, pues considerando que no... Ni 100 personas ni 150 pueden darle like Joder, yo que sé Me da así como para atrás, ¿no? Digo... Ah, realmente... Eso Hoy no construí la casa ¿Por qué, Terra? ¿Por qué eres tan flojo? Bueno, lo que pasa es que... En el capítulo anterior dije yo Me voy a poner una encuesta Para ver si puedo construir fuera de cámara o no Mmm... Mmm... Y subí el video y como a las 3 o 4 horas dije Mmm... Ah, es cierto ¿Cómo va la encuesta? Y lo me acordé Ah, es cierto, no la puse ¡Ja, ja! El sistema es bueno, ¿verdad? ¡Sí! Terra Mmm... Ayer... En el capítulo anterior me preguntaron ¿Cuál ha sido uno de mis mayores fails? Pues fíjate Empezamos bien la lista, compañeros Lo bueno es que tenemos las botas de Hermes y podemos correr No es que sea especialmente bueno, pero por lo menos ya vamos un poquito mejor Veamos los comentarios Terra, haz un speed wheel para casa Alejandro Rojas Dirás un timelapse Un timelapse Un speed wheel la misma, ¿sabes? Terra, también tú eres muy inteligente Joder Y... Ojo, ojo Que tenemos más violadores de la paz urbana Eh... Pues eso Un speed... Eh... Realmente no me gustaría Porque la casa no sé cómo la voy a hacer Quien hace un timelapse sabe lo que está haciendo y... Lo hace de golpe, ¿sabes? Como yo no sé cómo va a hacer la casa, al fin y al cabo va a salir a lo random Pues la verdad es que no sabría hacerla a lo... así rápido, ¿sabes? Es un problema WTF? Nunca había tocado esa piedra, ¿en serio? Qué suerte más rara, ¿no? Este puto mundo es muy raro, ¿ok? Ya... Ya quedamos en claro que está muy extraño, vamos Bugs anywhere Eh... Cositas, cositas Que uno va detectando Que siente ahí en el kokoro Que dices tú Nande, korewa Eh... eso Entonces yo no creo que pueda, compañero Más que querernos poder Hermes es un mensajero de los dioses conocido por ser extremadamente rápido Correcto, Dimitri Ayer lo vi porque lo dije Y como no sabía, dije Mejor voy a investigar Por si algo pasa Mensajero de los dioses Que curiosamente no corre Sino vuela Porque sus botas tienen alas Pero bueno Vaya, vaya, vaya fake, ¿no? Vaya, vaya fake Eh... I love you Dice I am the best Y hace una carita de un Un... Un... Un Pac-Man sin ojos Y un 3 Que es un corazón Pero me gusta más ver caritas Porque el 3 2.3 es mi carita preferida Este punto Me encanta A ver, I am the best Hace otra pregunta Dice, ¿eres antifeme? ¿Qué es antifeme? Antifeme ¿Qué hace un conejo aquí? Hay cuestiones en esta vida que no... ¿Por qué hay dos conejos aquí? ¿3? Esto es una... Esto es una... Una estatua fácil What? Tengo entendido que estos bloques valen por... Césped puro What the fuck? Conejos Las cuevas Oh, pues bueno... Yo qué sé Eso es muy raro Hola compañero ¿Cómo te va? ¿Por qué no tienes una casa? Tienes que echar una casa... Habitable Ya sé compañero Pero es que no... No sé... No me da tiempo Aparte que quieren una casa en forma de triángulo ¿Cómo carajo? Asegurarte una casa en forma de triángulo ¿Quién falta una casa? Pues eso Nada Veamos... Esta salió sin nada ¿Qué tal si le damos una mejora? Otra vez con la máscara Porque no es una mejora Ya compañero no te enojes Venga, barato, barato No, no seas cabrón Un splashed Damaged Dangerous No, dice... Degenerate ¿Ok? No es Dangerous Es Degeneration Que está jodido básicamente Kick Bueno Celoso Bueno, hay mejores Demoníaco Mira, me viene de perlas La verdad que no sé qué tiene A ver... Velocidad muy rápida Eh... Strong Knockback Ok Tiene... Mítico Pero no es sostenible Por lo tanto Yo diría que es demoníaco O... O piadoso Ok No me acuerdo realmente Pero eso Si no es sostenible No puede tener... Míticos Irrealitiquis Veamos Antifemen no sé qué es Gay Que si soy gay Que si soy gay O si soy anti-gay Homosexual Tiene que ser si soy Porque si... Antiputo ¿Cómo que antiputo? No, no, no Tiene que ser puto de natural Ya estoy embarullándome Un solo Antifeme No sé qué es antifeme Antifemenino Antifemen... Feminista Femi... Feminista Eso La verdad Es que... Yo tengo una regla Ok papus Una regla y una forma de pensar Bastante curiosa Que es básicamente Yo le... Yo le he... Bautizado No sé si exista realmente Y que sea una ley Por alguna parte Yo qué sé Yo le he bautizado como Realismo Ok Yo vivo en la realidad Yo... Sé que hay muchas cosas Que a la gente le gusta pelear Por alguna razón Pero básicamente Una de mis reglas principales es Me cago en todo Primeramente No pasa nada Una de las reglas principales es Si no me afecta Como era Si no me afecta Ni me beneficia Ojo, ojo Que yo lo inventé Y se me está olvidando Que si no me afecta Y no me beneficia No me importa Básicamente En lo más mínimo Tan fácil como Morder un tronco ¿Comprenden? Ternal es muy inteligente Tus frases son bastante filosóficas Esto... Puede callar a la boca Más de uno Sinceramente Ya sabiendo esto Hay pocas cosas Que me interesan Realmente Todo aquello Que no me beneficie Ni me... Afecte No me interesa En lo más mínimo No vale la pena Perder tiempo Pensando en algo Que no me va a ni afectar Ni... Beneficiar mucho menos Entonces... No pa' qué Mejor pierdo mi tiempo En otras cosas Como jugar Terraria Que bueno Que si soy gay No soy gay Homosexual Pues tampoco Puto Se podría hacer Que me cuesta ¿Te gustan los hombres? Eso es lo mismo que ser gay Porque soy hombre Y no soy gay Tampoco Homosexual Homosexual es lo mismo que ser gay Vaya... Vaya lío No joder Cuantas cosas se inventa la humanidad Para hacerse tonto nada más Eh... No me gustan los hombres ¿Te gustan los penes? Pues a mí no me gusta Lo quiero Se llama... Territo Y... Solo puedes decir No tres veces Lo siento Te vi después Así que te diré No, no, no Y... ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No, entonces no Ah... Pinche Terra Si... Mira... Mira Dragon Ball Super Mira Dragon Ball Espera... Vamos a dividir la... Es... Me mame... ¿Pero por qué? ¿Qué dije? ¿Qué hice? I don't know Eh... ¿Estoy a Dragon Ball Super? No... Sinceramente... No... No... Me llamó la atención Para nada Me quedé con la infancia De un... Kakaroto... Super Powerful... Lanzando Kamehamehas Y Genkidamas For The Win ¿Sabes? Y ahora de repente veo... Joder... A... 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 Vegeta o Vegeta como se llame... Jugando Baseball... Y es como... Mmm... No... Esto no es relleno... No... 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 Ok... No... Yo soy un consumidor de anime... Ok... Sé lo que veo... Sé cuando algo me gusta y sé cuando algo dices tú... Demasiado forzado... Ok... Dragon Ball... Normalito... Nunca me tocó verlo... El primero Dragon Ball... No... No me tocó verlo... Pero sí que supe porque me gusta Dragon Ball Z... Dragon Ball Z lo vi muchas veces... Ok... No porque quisiera... Sino porque así lo daban en la tele... Así que me jodí... Y Dragon Ball GT... Lo vi hasta que lo dejaron de dar, porque ya saben que eran las televisoras y bla 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 bla. Pero bueno, nunca terminé de ver Dragon Ball GT. Nunca me enteré de la pelea contra los dragones, porque sinceramente las vi y me quedé fascinado. Me gustaron mucho, a pesar de que era una historia que no tenía nada que ver con la historia de Dragon Ball. Era después de que Akira Toriyama dijera, ya no voy a hacer Dragon Ball de la mierda. Entonces inventaron esa porque pegaba, ¿ok? Es como si te digo que vende mucho un chicle y no voy a sacar otro sabor, ¿sabes? Es como apenas un tonto haría eso. Y bueno, al parecer mucha gente se decepcionó. Lo tiene muy mal visto porque realmente no existe, bla 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 bla. La fusión 4 Yanemba me encanta, ¿ok? Punto. Una maestra. Y de repente me sacan con un Dragon Ball Super que se convierten en dioses. Y es como que mesas container. A ver si puedo pasar la mendiga lava de aquí. A ver si puedo, entre otras cosas, hablando de Terraria. Me encantaría. ¿Saben qué? Voy a picar bloques. Fíjate tú, qué inteligente Terra, joder. Demuestra, vamos, fácilmente puede ser el presidente del planeta y no pasaría nada, joder. Nadie moriría en lava nunca. Ay, Terraria. Bueno, eso. Y no sé, no me llama mucho la atención, sinceramente. No, es que quiere decir que sea malo, capaz que sea mejor que lo demás, pero realmente no me llama mucho la atención. Y luego me huele que va para largo y que va a tener chistes súper forzados y peleas. Es que si ya te conviertes en dios, ¿qué va a hacer lo siguiente? Lo chido era ver... Bueno, chido, lo divertido. Mexicano, me sale lo mexicano, disculpen. Lo divertido era ver a Dragon Ball y decir, wow, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4, 5. Y ahora son dioses, ¿en qué mierda se va a conseguir convertir después cuando salga alguien más fuerte? Lo típico de un shonen, pues mira, sale un fuerte, pues otro va a salir otro más fuerte. La pregunta es qué hubiera pasado si el más fuerte de todos hubiera aparecido primero en lugar del primero. Vaya cuestión, ¿no? El hecho, no importa. Eso, no lo estoy viendo. Un cascade, vaya, qué divertido. Cuando lo hubiera estado buscando, cuando lo estaba buscando en 400 o 500%, no me salía nunca. La monstera va a ser algo épico. Tan, 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 tan. Me cago en todo, no me lo puedo cagar, no, 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 no. Algo me pasa en esta curva, ¿sabes? Yo no sé. Señor, señor arbitro, pero este, este, este NASCAR me falla en esta curva. No sé qué pasa, pero vamos. Yo creo que le faltan tres neuronas. Otra muñeca. Ah, que la cago y la tiro a la abajo. No sé por qué me late chocolate papu. Ostras, vete aquí. Fire Imp. Ven conmigo, compañero. Entra aquí al cuarto oscuro. Tengo caramelos. No me matas tú, no me matas. ¿Eh? ¿Otro? Me metas container. Ven aquí, compañero. Al cuarto oscuro. Tengo caramelos. Espérate que me matas todavía. Quita el mapa. Venga, venga. Es inteligente. Qué pasa que lo mate de un golpe, espérate. Ven aquí. Ven aquí. ¿A dónde vas? Venga. Es muy inteligente para disparar, pero no para venir, ¿sabes? Ya. Listo. Dos muñecas más. Bien. Espero que el emblema no se me dificulte. Anda. De esto no me acordaba. Fíjate tú. Houston tenemos problemas. Houston tenemos dos problemas. Houston tenemos tres problemas. Tres segundos. Dos segundos. Un segundo. No me vayas a disparar, por favor. Demonios de los demonios. Eso. No lo veo. Es que me gusta hablar, ¿sabes? Me gusta mucho platicar, pero realmente hay pocas preguntas que me hagan hablar cosas de verdad. Terra. Si me atacan por debajo me matan, ¿verdad? Yeah. Me muero, me muero, me muero, me muero. Bien, bien. Aparece en la parte donde te pueda pegar, por favor. Por favor. Bien. Gracias, amigo. Veamos. Terra. Si es necesario hacer una casa fuera de cámara. Si haz la... Terra. Si es necesario, haz la casa fuera de cámara. Porque yo también... ¿Cómo me perdé? Pero también sería bueno que compartieras cómo va quedando. Vale. Vale. Ya es tu decisión. Realmente lo hago más por ustedes que por mí. ¿Ok? Consideren la partner. ¿Ok? Consideren la partner, papus. Soy partner. ¿Qué me convendría? Hacerme 10 videos de 15 minutos haciendo una casa tofea. Con lo que se pueda. ¿Ok? Haciendo mi mayor esfuerzo y sobreactuando mucho. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Y ganar muchos dólares. Pero. Prefiero hacer una casa medianamente bonita. Meterle mucho tiempo y hacerla fuera de cámara. ¿Ok? Que si me da tiempo hacer trampa. La verdad es que no he hecho trampas en hacer casas nunca. Qué ironía. Que yo recuerdo. Cuando hice el castillo con el aprendiz. De repente trajo mucha piedra. Y el árbol gigante también hizo mucha madera. Pero fue su culpa. No. Yo no tuve la culpa. Entonces es eso. Si quieren verla yo la hago. No hay ningún problema. Que tenemos uno en contra. Terra. Tío. ¿Puede subir al canal de Terraria de Android? Por favor. Para que. Para que lo suban al canal. Es que papu. Joder. ¿Por qué todo el mundo quiere Terraria en Android? Yo no sé qué le viene al juego ese. Que es una mierda. Yo lo tengo en mi teléfono. Que es una versión. No sé qué versión será. Pero lo tengo en mi teléfono. Ok. Lo descargué. Pirata. Por él. Me va a matar a este compañero. Bien. Bien. Gracias. Me gustaría pasar de aquí. ¿Sabes? Me encantaría. Lo tengo en mi teléfono. Y joder papus. Si supiera como demonios grabarlo. Lo grabaría para que me dejaran en paz. Más que otra cosa. ¿Por qué? Coño. 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 Qué pesados son con Terraria en Android. Que no hay mucha diferencia. Más que la dificultad del control. Pero bueno. Teóricamente se puede jugar en línea. Pero no tengo nada en con quien jugar. El aprendiz me dijo que se juega a través de la misma red de wifi. Entonces pues no. No podría. Él sí está de jugar en Android. Yo no. Veamos. Me encantaría. ¿Por qué pierdo tanta vida en el infierno? ¿Por qué estoy atacando con esto? ¿Me atacas con la pistola? Pistola especial. Ahí me voy a la mierda. Bien. Bien. Veamos. Hay que ir un poco al cuidado. Porque estoy botando los cofres. Ahora ya. Ahora sí. Joder. Eso me decía que no la traía. Espero poder terminar el mundo hacia aquel lado. Nuestro objetivo de hoy es la flor de fuego. ¿Ok? Ya en el siguiente capítulo. Tiene que ser la casa construida. Sí o también. Ya en cámara o en descamara. No importa. Si puede hacer directos. Qué bueno. Sería. Joder. Hacer un directo de tres horas. Me vale. Construyendo la casa. Cuando pueda hacer directo. Voy a hacer directo a diario. Papus. Así que a mí no me vengan con tonterías. A diario. Y el domingo puede que dos. Aquí lo veo complicado. Bien. Esto es como wipe out. Papaparararara. Papapapapapa. Un arroz. Un arroz. Una rosa de obsidiana. Obsidian Rose. Veamos. Esto del canal secundario. Esto del juego en Android. Veré. Ok. Voy a ver a partir de ahora. Tampoco crean que tengo un teléfono súper bueno. Así un Galaxy S 440 millones. Tengo un ZTE Blade. Que vamos. No es que me vaya mal. Pero tampoco creo que vaya a grabar como de perla. ¿Sabes? Entonces eso. Ah, mira. Aquí llega. Bien. Vamos a ver. Terra. ¿Tú puedes? ¿Por qué me arriesgo la pregunta? Yo sí puedo. No sabía que tenía las botas de espectro. Te mereces la muerte de Ram. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Bien. ¿Tú pa' dónde vas, pedazo de murciélago? Vea. Qué insulto está más fuerte, ¿no? Pedazo de murciélago. Te dicen esto y estamos impactados para toda la vida. Veamos. No me interesa nada más que el cofre. Que no hay, por cierto. Fíjate. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tan raras. Aprovechando, pues me llevo lo que hay aquí. Capaz que hay una poción de pelda obsidiana. Y no. Y me libro de unas cuantas quemaduras. Veamos. Terra. Tengo una duda. ¿Por qué la Meumer? ¿Ok? Se llama Filomeau. ¿Y por qué el Terrarian se llama Terrariano? ¿Por qué el Terrarian? ¿Por qué? Porque básicamente, nuestros compañeros de Terralogic... ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo cuento? A ver, a ver, a ver. Te voy a contar una historia bastante bonita. Que fue aprendida por Terra gracias al aprendiz. Y por ustedes también. Me han dicho que la mayoría de las traducciones que están en PC ahora, la sacaron directamente, copia y pega, de Terraria Móviles. Y las pocas traducciones, o sea, las pocas cosas que tiene Terraria PC, que no tiene Terraria Móvil, les cambiaron el nombre. Les pusieron nombres, pues, bastante, bastante... Bueno, bueno, ya se imaginan como que me estás contando esto. Eso, bastante, bastante rara, ¿no? Porque tiene ahí como sospechosa. O sea, básicamente, un error de traducción fácil, no es un error de traducción, es un error al traducir. Es querer darle nombres o traducir cosas que no tienen un nombre real, ¿ok? Yo te traduzco Meatball, ¿ok? Una bola de carne. Mira, pues puede que suene como albóndiga, ¿no? Un albóndiga. O que en Terraria Andrés se llama albóndiga. Pues, bueno, que se llama albóndiga. ¿Qué significa? Me vale, no me interesa, dice Roger. ¿20 millones? No me interesa mucho lo que la gente diga de mi juego, ¿no? Entonces, si hay una cosa que se llama SDMG, que significa una... Es una sigla, ¿ok? De algo. El nombre de la pistola no es Space Dumpling Machine Gun. No, no, no. Es SDMG, ¿ok? Pero significa... Ya sé qué significa eso, pero no se llama así. Se llama SDMG. Pues, entonces, van nuestros compañeros y vamos a ver... Se llama de esta forma, vamos a cambiar el nombre. ¿Por qué no? Entonces le inventan otro nombre y ahí es cuando la cagan, porque realmente no le puedes poner... No puedes traducir una cosa que realmente no existe. Es como si yo te digo que inventé un arma para un mod que se llama Fiu-Fiu-Fiu-Fiu, ¿ok? ¿Ok? Fiu-Fiu-Fiu-Fiu-Fiu, ¿ok? Atento. Y viene alguien y me lo traduce a Silbido. Y es como, ¿qué me estás con Tainer? Compañero, no existe el nombre. ¿Te das cuenta que me lo estás traduciendo si no existe? Y, bueno, ese fue el problema, compañero. No te sientes triste, todos salimos jodidos por esto. Y, bueno, una de las cosas buenas que te puedo decir es que a Terrarlogic no le interesa en lo más mínimo. Así que acostúmbrate o polo en inglés, como es mi caso. Demostrando, es como una... ¿Cómo se llama esto? Una manifestación, no. Una huelga de hambre, pero una huelga en inglés. Que tampoco les importa, ¿sabes? Una mierda, pero bueno. Todo tiene su porqué. Y, bueno, supongo yo que llegué al fin del mundo. Y no encuentro mi rosa de fuego. Que tampoco me deben faltar muchas cosas. Ya tenía el arco. Así que me debe faltar uno o dos cofres. Veamos, supongo yo que sí. Pero también, ojo, atentos. Puede que no haya casa y que haya un cofre. Yo no sé, me voy a la mierda por acá. Y también, por cierto, así como dejando la cosa rara. Atentos. Por si acaso, ¿no? Yo qué sé. Como saben, yo tengo un juego que sí estoy jugando. Que es el Zeta Girls, ¿ok? Es un juego de gestión de tropas y mierdas por el estilo. Y lo juego en mi teléfono. Ese sí que lo juego porque ese no te pide nada. Si no lo juegas y tan, tan. Pretendo salirme de mi alianza y crear una alianza propia. Y si ustedes gustan, pues pueden unirse a la alianza. Y atacamos a todo Cristo, ¿qué les parece? Atacamos a todo mundo. ¿Les gustaría? Díganme quién juega esta mierda de juego. Que manda notificaciones a cada rato. Déjame en paz. Bueno, le damos más comentarios porque también se va a bailar el tiempo y no sé leer todos. Terra, saludame por los... Santiago. Saludo, Terra. Un 100% de solos arrojadizos hasta la moría de carne. Eso lo dije, Guillermo. Pero a ver cuándo. Terra, haz una casa de nube. Like para que Terra lo haga. Y tienes 10 likes. Supongo que sí, el siguiente sería 3. Así que supongo que tú ganas. Pero en el capítulo anterior todo el mundo quería una casa en forma de triángulo. Y de las Pris. Entonces, ¿hago una casa de nube triangular? Podría hacerla. Sería simple. Bastante simple. Bueno. Lo estoy pensando, ¿sabes? Mi visión de astronauta me indica que va a ser muy difícil. Vaya que original tu nombre. Vaya pelea, ¿no? De repente hay... No grabes fuera de cámara. Pues no puedo grabar fuera de cámara, compañero. Tendrías que grabar o no hago nada. Terra, haz una casa en forma de las Pris o del símbolo de maná. O algo por el estilo. Y sigue subiendo estos videos. Y saludame, Pris. Muchos Is, ¿no? Yoshi 0967 y una carita tope, kawaii. Saludo, papu. Tengo hambre. Coman. Bien. Comen, compañero. Hola, dice Zorrito. Hola. MLG. Uy, ya me veo... Puf, ahí todo sonido. Terra, es nombre... Ah, no, espera, espera. Disculpe, es que no sé leer. Ya saben que no sé leer. Así que a mí se me comió, no se jode. Es normal que la primera vez que me pase el terrariá me demoré 68 horas y aún no estaba Moonlord. Y ahora me demoré 28 horas en pasármelo matando a Moonlord. Pues como dije, yo la primera vez que me pasé terrariá tardé un montón. Pero porque no sabía nada. Me la pasaba la mayoría del tiempo viendo, yo que sé, una guía que decía tienes que conseguirte este ítem de 1% probabilidad. Y ahí estaba como un imbécil buscándolo, ¿sabes? Y ni siquiera sabía que matarlo, nomás se lo estaba buscando. Entonces, pues la realidad se me tardé muchísimo. Ahora, pues, si me pongo chulo. En una serie en la que grabe. Comentando bien, todo bien. Pero que vaya rápido. Y la meta es terminar mi juego, me lo acabo en unas 10 horas, como mucho. Voy a poner esta cosa aquí y vámonos. Vamos a ir hacia el otro lado, ¿qué les parece? Y terminamos el video donde quede. Quiero la flor de fuego, la necesito. Mythical. ¡M Mythical! Le pego más fácil a este pez, a este pez. A este pájaro con la pistola esta que con el sniper. Que tiene, mira, telescópica ahí, toda esa cosa. Veamos. Pues eso, compañero. La práctica. Buen video, Papu. Una pregunta. ¿Hasta cuánto por ciento harás una serie? Mil por ciento. Entonces, ¿harás esta serie mil por ciento? No comprendo la pregunta. ¿Hasta cuánto por ciento harás esta serie mil por ciento ETC? Pues, mira, si llegamos a mil por ciento, pues será mil por ciento, mil cien por ciento, mil doscientos por ciento. Mi idea es hacer las series de las clases principales en experto. Y ponerles el número que ya tenían, cien por ciento, doscientos, trescientos, cuatrocientos. Pero mil, ¿ok? Mil, dos mil. Aunque también podría hacerlas cien por ciento en experto con una clase, ¿ok? Aunque le quitaría la gracia, eso lo veremos ya que llegue el momento, claramente. De momento, tranquilos. Terra, ¿podrías explicar cómo poner el cursor inteligente, por favor? Muy bien, compañeros. Esta es una pregunta bastante buena y me lo pidió, por favor, así que yo me siento agarrado. Y un corazoncito, lo cual me indica darle un corazoncito. Alfredo, te di un corazoncito. Con un corazón, ¿ok? Un corazón. Veamos. El Smart Cursor. Atentos y cuidado. El cursor inteligente se puede activar de alguna forma, que no me acuerdo exactamente cuál es. Smart Cursor. To Cursor Feeling. Ok, Priority, pero no me acuerdo cómo se activa, papus. A ver, Control. El que tenga Control es el que está activado. Control. Lo veo. Left Control, Smart Cursor. Ok, yo lo tengo en el cursor izquierdo, ok. Bueno, Control izquierdo, disculpen, que está debajo del Shift. Y básicamente, al momento de activarlo, como van a ver mi... Por cierto, si te lo expliqué, en el momento de activarlo, mi cursor cambia, se pone un poco más ancho. Lo que hace el Smart Cursor es predecir lo que estás haciendo y colocarlo frente a ti en una pantalla, entre comillas, que, como digo, reacciona a lo que estás haciendo. Ok, esto también se puede... Se podría diferenciar bastante del Shift, como podemos ver, ok. El Smart Cursor, como digo, lo que hace es predecir lo que estamos haciendo y hacerlo automáticamente, como seleccionar, que es lo que estamos haciendo. No seleccionar objetos, sino seleccionar bloques que estén enfrente de nosotros. La prioridad de los objetos del Smart Cursor son principalmente entre paredes, no, paredes, bueno, paredes y bloques. Aunque no hay pared que quite bloque, ok, no tiene nada que ver. Pero el que sí se nota mucho es el hacha pico, ok. Cuando tenemos un pico y un hacha en nuestro inventario y pulsamos el Smart Cursor, si estamos cerca de un árbol, el cursor inteligente seleccionará automáticamente con este cuadrito amarillo, como van a poder ver aquí. Como ven, estoy seleccionando automáticamente, si pico este bloque, pasará al siguiente que sea más práctico picar, ok. Y así sucesivamente. Como digo, esto no se nota mucho, aunque es bastante fácil porque te permite picar en línea de tres o en línea de dos, muy simplemente. Si tienen que estar seleccionando los bloques. Se nota más cuando picas, como digo, madera de un árbol natural o estás picando con el pico, ok. Con pico o hacha. Aquí podemos poner la prioridad, que quieres que se escoja primero. ¿Dónde está? ¿Era el interface? ¿No? El cursor. Prioridad. Picaxe, axie, ok. Primeramente está el pico en mi caso y después el hacha. Cuando estamos cerca de un árbol y estamos cerca de bloques, cuando ponga la prioridad, va a ir directamente a picar, ok. No se va a ir a picar el árbol, va a ir a picar el bloque que tenga enfrente porque es la prioridad que le estoy dando. O sea, seleccionando lo que yo ya escogí que escogiera. Entonces, es más que nada un autoselector, ok. Para seleccionar bloques. El autoselector es el shift para seleccionar cosas, acciones. Ok. Puede decirse al revés, que son las acciones, lo que estás haciendo y lo de seleccionar cosas. En serio aparecen enfrente, compañeros, yo qué sé. Ok. Entonces, espero que te haya servido, papu. Sigue para autoseleccionar bloques. Autoseleccionar bloques. Eso. Ok, ok. Bien, bien, bien. Veamos. Terra, terra. Terra, 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 terra. Es que no quiero morir. Esta, aquí ya estuve. Está la puerta abierta, aquí ya estuve. Ok, bien. Hay que seguir avanzando. Hecho. Y avanzamos bastante por aquí. Ok. Otra siguiente casa, que ya está investigada. Y después de eso, ya vemos qué pasa. Terra. No trae un aprendiz y que haga... Y que sea tu esclavo o constructor. Jaja, broma. Y tiene un like. Supongo que es auto-like, pero bueno. El aprendiz, realmente le pido, ¿no? No crean que es mi esclavo. Le digo, oye, ¿te gustaría ayudarme? Y me dice, claro, papu. Y nos ponemos ahí a hablar como tontos. Y a hacer bloques y bloques y bloques. Normalmente yo pongo y tú me copeas. Y ya está. Hacemos una casa... Tosimétrica y ya la mierda. No nos planteamos mucho en la vida. Realmente. Nos falta un bloque, pues mira, lo conseguimos. O lo traemos a otro mundo y ya está. No se crean que nos ponemos ahí a cuestionarnos la vida para construir algo. Mira, un cofre. ¿Lo huelen? Lo huelo. Mira, mira. La bola lo huele. La bola marca el lugar. ¡No! Es que mi... Joder. Es que mi gama ranger me... Joder. Me persigue hasta en magia. A ver, papu. Ya me tienes a hacer el naoto. Muere. Veamos. No suele haber dos cofres en una misma casa. Es muy raro, pero podría pasar. Bueno, aquí no. Tal vez. Aunque conociendo este mundo, ¿sabes? No me extrañaría nada que no estuviese el cofre también, ¿sabes? Aprovechando la oportunidad, me dicen. Te jodo, pero vamos. A lo rico rico. Entonces, en ese punto, habrá que ir a buscar en otro mundo dicha arma. ¿No puedo pasar? ¿En serio? No puedo pasar. Bien. Veamos. Hay otro comentario que quiera leer. Terra, ¿cuál es el juego que me manda notificaciones mientras juegas? ¿Qué te mandan? Es el que les digo, compañero. Z-Girl. Se llama Z-Girl. No creo que no lo conozcan si te spamean a cada maldito rato en YouTube. Por eso lo descargué yo. Bueno, dije, si sale tantas veces, y aparte salen chicas anime que super kawaii, tienen que ser divertidos o algo. Y es un maldito juego de gestión de mundos. Pero es interesante, ¿ok? Ya me consumió unas cuantas horas, así que dije, ya lo juego y la mierda. No hay muchas cosas. Simplemente juegas. Bueno, no es que no haya muchas cosas. Realmente hay demasiadas cosas para hacer un juego de gestión, ¿ok? ¿Qué es un juego de gestión, Terra? Bueno, de estrategia, mejor dicho. Básicamente tú tienes tu mundo, ¿ok? Tú vas mejorando, te vas pidiendo un juego, oye, pues deberías mejorar la armería o los soldados o la arquería y ya vas. Y vas armando tropas, ¿ok? Vas, ¿cómo se dice? Entrenando tropas. Y pues poco a poco va creciendo tu imperio. Vas poniendo zonas para recorrer de la comida al estilo Asian Vampires, ¿ok? Básicamente. Mejoras edificios para que tengan más poder. Aquí yo un cofre, no lo había visto. Oye, ya me está dando miedo. Sinceramente no quiero que no esté. No quiero que no esté. Ojo. Terra, 2016. Volví al 2016. Sí, soy 2016. Me gusta más que el 17. Es más difícil decir 17 que 16. ¿Ok? Así que... Eso. Z-Guills. Recomendado 100% Papus. Si eres una persona de mucha paciencia. Paciencia porque al principio, como todo juego de gestión, te dice, mejora esta cosa. Va a tardar 10 minutos. Fácil. Lo que tienes es el VIP activado, pues gratis. Directamente. Pues bueno. Y en el nivel que estoy yo, mejorar el edificio más caro me tarda 12 horas. 12 horas. Entonces yo en ese tiempo nomás lo pongo a mejorar y me voy, ¿sabes? Yo no... Queda lo que quiera. Uy, me voy a la lava. Bien. Terra. Vamos a hacer parkour activé. Veamos. Muere, 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 muere. Veamos. Ah, entra por aquí. A lo hardcore. Hola. Papu, ¿cómo estás? Eh, ha pasado, eh. Ha pasado. Vamos a ver si encuentro un cofre así a lo hardcore. Probablemente también ya me lo haya pasado, ¿sabes? Porque especialito soy para ese tema. Que voy a buscar algo y todo lo que busco no lo encuentro. Dirás tú, Terra. Es muy típico, ¿no crees? Es demasiado típico que un youtuber diga que todo lo que le pasa malo es porque lo está haciendo. No. No. Está comprobado. Lo peor de todo es que está jodidamente comprobado que lo que estoy buscando no lo encuentro. Aquí todo es útil, ¿ok? Dependiendo de la situación, pero en general todo es útil. Pues da la casualidad que lo que estoy buscando no lo encuentro. Lo que no, pues a patadas. Ya verán cuando nos toque una 100% con puros tomos y no me va a salir ni una guadaña demoníaca. Y en la serie anterior me ha salido un 3. En el mismo video. En los mismos 10 minutos, ¿ok? 3. Un ítem de 2% probabilidad. 3. ¿Ok? 3, 3. Sí, 3. ¿Seguro? Sí, seguro, seguro. Vea el capítulo del infierno y ahí están. 3. Hola, compañero de esqueleto. Oh, me llegó el compañero. Oh, me llegó el compañero. Oh, me llegó el celestial... Magnet. Veamos. Me vendría la perla. Y ocupó una arcovilla también. Y como digo, la cosa esta que estoy buscando está en el último cofre de la cosa esta. Comprobado científicamente. Por mi nabo. Vamos a ver si lo encuentro. Sinceramente ya me estoy aburriendo. La próxima cosa que quiero hacer en el infierno es matar a la mole de carne porque no pienso tardar mucho más. Probablemente, ojo, lo que haga es hacer la casa fuera de cámara pero grabando. Dos partes, ¿ok? Como voy a hacer un servidor. Si ya mi amigo, compañero, mi amigo y compañero aprendiz me quiere ayudar. Pues mira, le digo, vamos a hacer esto. Voy a hacer el servidor. Voy a grabar porque se va a ver muy mal, ¿ok? Pues ya se lo digo. Y le voy a decir, miren, voy a hacer esto. Y fun, fun, lo hago. Puede que no grabe el timelapse pero sí lo voy a decir que estoy haciendo. Voy a hacer muchas imágenes para que lo vayan viendo, ¿ok? La gracia es esa. Porque si no, esto va a ser feo. O hago una caza de líneas y ya está. Que es la más simple y esa sí la puedo hacer en cualquier momento. Vamos, me quemo. Terra, ¿no tienes...? Sabes que hay un ítem llamado calavera de obsidiana que te permite... Sí, sí, sí. Calma, calma. No te me agobies. Pues aquí no está. El riesgo, no, la pena. Ya sabía. Lo hacía despacito para no chocar con la cabeza y ahí le quedaría todo. Yo creo que llevo más de media hora. Joder, que quiero leer el comentario. Y viene este compañero a darme killer. Te voy a pegar unos latigazos de fuego que te vas a quedar frío. Vaya frase más redundante, por cierto. No. Bien, no pasa nada. Daño por caída. Daño por caída, ¿sí? Veamos. Si te vuelve la pantalla bien, te veo. En mi opinión, si va a hacer la casa con el aprendiz. Hazlo en cámara. Si va a hacer la casa con el aprendiz, hazlo en cámara. Pues voy a ver. Cuando grababa con él en Terraria Experto, ¿se acuerdan? Terraria World 2, que fue el primer Terraria World 2 que no pude grabar. No nos iba tan mal. Así que le voy a decir a ver qué opina. Mañana a ver si puedo grabar. Que tiene que grabar temprano. Y si grabo con él, probablemente no le da comentarios. Porque no voy a estar perdiendo el tiempo. Eso. O sea, aparte que vamos a perder mucho tiempo a hacer un video. Un video medialmente entretenido, hablando, haciendo una casa lo más pronto posible. Para que quede bonita, accesible, útil y rápido. En lo aparte perder tiempo comentando lo que me están diciendo. Pues se va a hacer un poco complejo, ¿no? No me comprenderás. Estamos en el mismo asiento de niña, ¿verdad? Así que le gano. Ostras. Eso está complicado. No te lo pegas una vez, te deja en paz. Vamos. Bien, bien. Terraria Master Parkour. Bien, bien, Terraria. Cuando no se ocupa, vamos en el juego. Vamos. Uno, dos. Pues eso. Voy a hacer otro mapa. Igual a este, la misma semilla. Y voy a ver qué mierdas pasa. Porque ya me tiene un poquito bastante cansado. Veamos. Calma, calma. Veamos. Estoy un poquito así expectante. No crean que estoy callado porque quiero. ¿Me estás contando en serio? Probablemente también esté por alguna parte de aquí arriba. Saben que se van a aparecer. Y considerando el mundo en este momento, probablemente, vamos. 99% posible. Uy. Uy. Oh, oh, oh. El último cofre. El ebre llamado. Sí. Se los dije. Se los dije, bitches. Está en el último cofre. Que están en la mierda de lejos. Tenemos. La. Mordoros. Flower of Fight. Que vendría siendo referencia a Mario 2. Mario 2. Sí. Mario 2. Y bueno. ¿Qué hace? Tira bolas de fuego. Básicamente. Pup. Poin, poin, poin. Lo rota cuatro veces. Uno. Donas. Tripas. Cuadras. Y la quinta se rompe. Porque quedó mal siempre. Ya sabía que eran cinco. Y el otro se rota diecisiete veces. Así que no pasa nada. Conseguido, papus. Conseguido. Hola, Terra. Salúdame. ¿Cuál es el mejor Razor Pine? ¿O Razor Blade? Depende mucho. Si sabes apuntar, el Razor Pine. Si no, el Razor Blade. Porque el Razor Blade hace mucho daño. Pero no hace tanto daño como el Razor Pine. Porque el Razor Pine tiene un montón de espinas. Y tienen bastante daño. Pero otro persigue. Así que eso. Like, like, like. Gracias, Cristian. Haz una casa en forma de poción de mana. Please. Jesúsito. A ver, ¿qué pasa? Terra, hace una pregunta. Si subes una nueva versión de Terraria para Android. ¿Tú subes el video hablando sobre eso? Pues la verdad es que... De momento no me ha tocado. Porque no he actualizado Terraria Android desde hace mucho. Hasta donde tengo entendido. Dados del caso. Pues si veo que dicen... Ostras. Pues mira. No puede que lo suba compañero Kenny. Tal vez. ¿Ok? De momento no ha pasado. Así que no... La respuesta es no. Pero si llega a pasar, pues te aviso. No entiendo cómo hay 9000 subs Terraria. Pide 200 likes y no lo dan. Qué triste. Realmente, Sebastián. Bastante triste. Eso significa que realmente no vale una mierda lo que estoy haciendo. Realmente 150 likes. 150. Ni siquiera 200. 150. Digo, ¿qué es que está ahí? No. No me importa. Quiero un pepino. Super Prado. Compañero. Sabes que el pepino da fruta madre. Así que atento y cuidado. Terra. Haz un porciento de tomos próximamente. Terra. Salúdame. Paul. Un saludo. Terra. ¿Te animarías a hacer una guía de principio a fin de Terraria? ¿Pablo? Pablo Alexander Bustamante. ¿Hace 6 horas? ¿Qué me estás contando? ¿Te animarías a hacer una guía de principio a fin? Y la guía super larga y la guía hiper larga. ¿Quién has hizo? Papu. ¿Puedes hacer un comentario? ¿Puedes? ¿Puede este comentario salir en tu video? Mr. Kiwi. Tal vez. Probablemente. ¿O no? Fuera de cámara. Para que tú puedas jugar Agustín. Más que Agustín es rapidín. ¿Sabes? Bueno, más rapidín. Más cuatro bolas para construir una casa bonita. Terra. ¿Sabes cuál es la rima de nueve? Se agacha y me la mueve. Jaja. Un clásico. Mentira, güey. Sé que soy un pinche vato huevón, culiao. Agustín. Supongo que eres de... ¿Argentina? ¿Colombia? ¿Uruguay, Paraguay, Perú? No, pero culiao me suena huevón. Argentina. Disculpen, soy bastante estúpido. Terra. Haz la casa fuera de cámaras. ¿Ok? Llevarán tres. Wow. Terra. Haz una casa en forma de luna. ¿De luna? De luna. Ostras. Fíjate que ironía. Pero luna de Plutón. For the win. Harold. Un corazoncito. Me ha estado en el cocoro. ¿Cómo jodes que mis tropas han regresado a la escuela? Qué bueno. Cinco notificaciones en este rato. Joder. Terra, hacer también Steam. Por cierto, es una casa en forma de campana. ¿Campana? What the fuck. Terra, ¿por qué no haces la casa en forma de laspris o de un sombrero de mago? Podría ser. Yo creo que sí debes hacer... Jugar fuera de cámara. Pero no mucho. O sea, lo mínimo para conseguir las cosas así me alegraría mucho esta serie. Pues tanto como conseguir las cosas, estamos consiguiendo las armas obligatoriamente. O sea, que tenemos que conseguirlas en cámara. Como vemos, hemos conseguido una cosa en cada video. Entonces, lo que vende es una colección de otras cosas que no sean ni armas ni voces, pues probablemente sí que está bien, ¿no? Pero lo demás es como muy tedioso. O yo qué sé. Puedo hacer una serie de 300 capítulos consiguiendo una cosa en cada video. Pues para mí 30 fraps es mucho. Terra es una casa en forma de castillo o un gran torreón con pasillos medievales. Porque es de los magos medievales. Zeng, muestra tu cara, dice. No. Terra One. ¿Con qué arma mágica piensas matar al duque Fisron? Saludos, perro. Con... Es que hay fractura, a poder ser claro. Aunque el duque no suelta ningún arma... No, ¿verdad? Falta el puro Razor Blade. Entonces no lo voy a matar. No lo voy a matar. Pero es fácil. Voy a que lo mate, pero no es necesario. Con el Razor... El Razor Pine. Porque lo puedes hacer el evento antes de él. El Razor Pine con la madura de daño. Qué magia es muy bestia. Terra. ¿De qué país eres? México, güey. Terraria. Ah, ok. Ok. Salúdame en tu próximo video, Terra. Un saludo. The Darkness. Hermes. O como se copie, era el maestro de... Mensajero de Zeus. Ok. Bien, bien, bien. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Saludos desde Argentina. Llegué primero. Mwahaha. Pues casi. Saludos, dice. Dark Like Legendary. Ya terminé los comentarios, por cierto. ¿Mi youtuber favorito? Es que no sé. Realmente. No es que tenga un favorito que diga. Tú he visto todos sus videos, los likeo todos y me pongo a verlos todos los días que lo sube algo, pero... ¿Qué me gusta? Me gustan mucho sus youtubers. O sea, sigo muchos. Pero ¿qué favorito favorito? Pues no, la verdad. Ni siquiera yo. Yo no veo mis videos. Atentos. Yo no veo los videos de Teda. Teda One. Por cierto, tenemos un montón de muñecas. Que como que no quiere la cosa. ¡Muena ardilla! Bien, yo utilicé el arma, ¿ok? Tenemos... Bastante. Tenemos seis muñecas. Y me dicen algunos. ¿Cómo consigues tantas cosas? Seguro que te lo robas de Weaver's Browshop. Tu madre vinagre me dice lo mismo. Veamos, compañero... Mordelous... Eh... Ey, off, sechulius. Vamos, quémate, quémate, papu. Se va a hacer de día. Quedan 30 minutos. Lo cual me indica que no voy a maltratarlo. Se va... Adiós, ey, off, sechulius. Y nada. Un invocador perdido. Pero nadie se preocupa por eso, ¿verdad? Espero que el capítulo este les haya gustado y que nos hayamos divertido un buen rato. ¿Cuánto tiempo llevamos, señor Recording? 45 minutos. Bastante bien. Recuerda dejar un like para tener 150. Ya veré cómo construir la casa porque hay muchas opciones y muchos que sí y muchos que no. Probablemente lo haga con el aprendiz ya que si lo grabo. Ocuparía ayuda para hacerlo más rápido, ¿ok? Y probablemente el aprendiz haga trampa por mí y traiga bloques de otro mundo. Yo tampoco soy adivino. Soy mago, pero no adivino. Y nada. Muchas gracias por acompañarme durante este capítulo. Matamos dos mariposas. Cazador de mariposas y un asesino yo. Y nada. Cerramos el mapa por si acaso alguien duda de mis capacidades. Y nos vemos hasta la siguiente. Adiós. No me saludo todavía. Adiós.